Alicia, te voy a cancelar. Dale, ya. Habla ahí. Se nos fue la lucha, pero seguimos aquí en la serie. Tendencia, dilo. Tendencia. Cuatro semanas en tendencia. Nadie nos ha podido quitar. Nosotros nos vestimos de indio, para nosotros mismos tumbarnos. Porque tú sabes, fue con dos palabras. Babo, de verdad. Con dos palabras, babo. Dale. Habla, habla. De mumanta. Minanta calema. Alé, alé, la vuelta. Eh? Alé, ma acá, de suerte. Alé, ma acá. Alé, ma etacú. Mumay, mané, na sé, tapioma. Alé, ma ne mampi. Nané, ma un mincaya, un oma. Oye, ayú, emma, emma, tenda. I fami, na mami. I fami, na mami. Oye, abri, si, uomini. Lenta, itomi, na ecuenda, alé. Alé, alé. Alé. Alé, alé. Alé. O si, o si, yo, yo. O, 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 o. O, 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 o. Ok. Alé, ma acá, ya. Para todos, porque se llama el doy, en el medio. Por eso va para allá, pa. Ay, Dios mío, ya se me va a bajar. Oye, escúchame, mira, escúchame. Ustedes vienen como que sea de allá, pero vamos a ver si donde estamos. Oye, oye, manito, déjala ahí. Cuando ustedes lleguen, ustedes van a amarrar a una que... Y la vamos a bailar alrededor. Entonces van a comenzar a bailar alrededor. No, no, así mismo aquí, yo ahí, ella ahí. Dale, mira, dale. Cuando nosotros vinimos, la batería estaba full, oíte. Y nos prende, ya. Iluminación aquí, manito. Oíte. ¿Cuál es la iluminación? Iluminación está para allá. La batería. Se fue la batería. No, 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 no. Habla, venga, habla, 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 oí. Habla, lo que... Boobu. Ale, la cae, man, tight. No, me, chen, saco, ni. Me, yo no me, alé. No, 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 no. No, 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 no. Hablame. La chama, la chama, la chama. Un mandate, no sé, no, 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 no. Vamos a ver el promo. ¿Qué es lo que es mi gente? Me va a meter eso por la barriga. ¿Eh? Esto por la barriga. Seguro con Wilmer Phil. Tienen que hablar con Wilmer Phil. No se lleven de eso, no se lleven de eso. Alegra, jadando con el pillo. Maldita, ven el diablo. Alegra, alegra. Alegra, alegra, alegra. Te va a convencer. Mono, a tú, tú, tú. Alegra, mono, maíz, 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 mi nombre. Vos, maíz, cozo, maíz. O sea, chico. O que yo, vos, o sea. O sea, yo, ojo, cha. Oye, ojo. Hálo, dime, hálo, dime, dime. Eso es. Mujeres, cuando ustedes te empreñan, la gente está viviendo es vital. Eso pasa por eso. Es vital. Ok, estamos listos, los húngaros, los secuestradores, lo necesito allá, ustedes van a ir monteando así, caminando, pero es paso lento, paso lento, así, para que ya no lo escuchen, porque ustedes vienen muy rápido, vamos, pónganse allá todos, allá, las mujeres están ahí, no, verdad, ellas están ahí, haciendo una fogata y ustedes vienen y la secuestran ahora, mujeres, hembras, Ok, vamos, 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 se la llevan para arriba o para el agua, vamos, vamos, allá, 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 mira, allá, allá atrás, allá, lo más lejos posible, hay que estar regado, wey, sí, regado, yo vengo por aquí, alegrame la cámara, porque yo no voy a ir aquí, yo te voy, loco, échate más para allá, que la luz está quemando, yo no me pongo aquí, verdad, aquí, no, es para allá, mira, ustedes van para allá, ustedes dos adelante y nosotros atrás, pero venimos de allá, Ustedes dos, pónganse para donde está Pío, ustedes tres, regado, regado, no en un celular, ustedes le pongan ahí, mirad dónde están ellos, porque necesito un plano que se vean todos, más para allá, cerca de ellos, cuidaos y cerca de ellos, cerca de ellos, cerca de ellos, porque yo quiero, tú, tú estás muy lejos, ponte ahí, ponte más para atrás, cerca de Pío, sí, los dos, pero ustedes de adelante, para allá, mira, ustedes van a seguir, tú a esa orilla, yo lo voy a ir grabando, dame un permisito, miren, ok, grabando, es para allá, mira, es para allá, no me miren a mí, no, 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 es para allá, mira, 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 y le van a bajar por allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Olé eso, adelante hermanito, adelante eso. Lo blanco, lo blanco. Dale, dale, dale. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!